¡Siguiente! Saludos a YouTube. Joan Mico y Fade. ¡Qué pereza me da este tema, tío! Si alguien ha entrado a esta reacción pensando que este tema es la hostia... Espero que lo sea, porque si no... No te va a gustar lo que voy a decir. No estoy yo muy enganchado al reggaetón. La verdad. La joder, va a tener que ajustar el volumen de todos los vídeos, tío. Tremendo reggaetonazo. ¡Pero! Estos tíos probablemente sean los que más pegados están, ¿no? En plan... Los que más... Son los rookies, yo creo, estos dos, ¿no? Joan Mico y Fade. Del último año, los que más exponencialmente han crecido serán ellos dos, probablemente, ¿no? Mira que estoy desconectado, pero por lo poco que sé... Eh... Joder, Joan Mico hace un año no la conocía prácticamente nadie, yo creo, ¿no? Y Fade, bueno, hace un par más de años que está, bueno... Están ahí arriba, arriba... Tú sabes que te gustaba, te he tapado la cara, pero te estaba viendo. Baby, no lo pienses más, sí, total. El pareja adentro y nadie va a ver, no. Dime quién te hizo así, Dios, qué talento. No te he puesto, pa' ver qué tienes puesto. Sabes que se me tira y es pa' ponernos fresco, más fresco. Me dejo a centro si tú no estás, pero estar cerca de ti me distrae igual. Tú siempre vuelves, eso no va a cambiar. Te busco y no hay más nada que buscar. Sé que me dijiste que será la última vez, pero aquí estamos otra vez. Contesta que tú me hiciste, en todas las te veo, bebé. ¿Cuánto traigo pan? Yo no sé. Si yo sé que me quisiste, tal vez por un rato, bebé. De ti yo no me olvidé. Pensaba que todavía sería distinto, como salgo de este laberinto. Estuve detrás de ti mucho rato, pero tú no estabas pa' un gato, ey. 24-7 es el gato. Estuviendo reguetonazo, lo estamos comiendo, hermano. A capela. Si a capela lo escucho muy poco, pero esto es muy nuevo. 17 horas. Podemos darle un try. Podemos darle un try, venga. Cuando cae, se comiendo reguetonazo. Es una no discoye. Es literalmente hit material. John Mico, Fade, reguetonazo. Tiene ahora mismo 30.000 visitas de hace 50 minutos. En una semana, ¿cuánto puede llevar este tema? 300.000. En una semana yo le pongo 300.000. Es que ya me da la sensación con los temas de reguetón que los he escuchado todos, ¿sabéis? Como que ya es muy difícil sorprenderme, tío. Los tengo ya como muy quemados y nunca he sido especialmente fan. Aunque en una época sí que escuchaba algunas canciones y todo. Pero yo creo que como no salgo mucho de fiesta, además, y... No sé, tampoco estoy muy metido en el mundillo. No me entero tampoco de las nuevas. Muchas de las canciones buenas nuevas las escucho un par de veces en un TikTok y luego en la discoteca. Y tampoco me las sé, ¿sabes? Pero ya os digo, es que quizá estoy saliendo ahora una vez al mes. O sea, incluso menos. Estoy ya acabado. Estoy ya acabado. Puedo revivir un poco, pero... Listo, chavales. A quien le guste esto, que yo creo que hay bastante gente, pues que lo disfrute. A mí no me hipea mucho. Así que nada. Para todos mis seguidores, un saludito. Chao. Siguiente. 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 Siguiente.